Ok, voy a descargar la vigía que se encargó el día de hoy, voy a compartir mi pantalla, voy a gritar también el famoso shortman. Para hacer la solución, este es el polamita que nos va a ayudar para hacer todas las cuentas. Vamos a dar un color cuadro, así, pariculado. Ok, ya. Entonces, damos por comienzo la primera sesión. Vamos a hacer la práctica dirigida. Ok, bueno, en esta práctica dirigida, que lo acabo de descargar, hay muchos problemas. Yo espero que algunos ya lo han estado ustedes intentando por su cuenta, para estar corroborando lo que voy a hacer entre los elementos. Este es la comisión 003A. A ver, un momentito. ¿Tú eres el alumno? Chuliriza Herrera Sebastián, ¿no? A ver. Chuliriza Herrera Sebastián. No, no, no te encuentro en mi lista. No, no estás en esta comisión, mi estimado. Ahora sí. Ahora sí, joven. Damos por, por. Listo, no, no. Bueno, vamos a tratar de hacer todos los premios. Ok. Ya. Comenzamos con el primero. Hago el problema y de ahí les doy, o les pregunto, si han entendido o no. Ya, hay que avanzar así. Forma ordenada. Pregunto. Cortamos y pegamos. Esta es una pregunta muy interesante y fue una pregunta muy similar a la que vino en su primera calificada. Entonces, ya desde ahora les digo que tienen que prestar mucha atención a este problema. Ok. ¿Qué nos dice el problemita? Dice que pruebe que esa función es una solución de la ecuación diferencial. Dado un C que está en los reales. Luego encuentre la solución que pasa por cero uno. Ya. Entonces, primero lo que van a hacer es comprobar que ese X sub T es solución de la ecuación diferencial. Para comprobar, simplemente hay que probar que la derivada de esta función más la función misma te da esta función. E a la T. Nada más. Eso es lo único que tienes que hacer. Bueno. Hay que recordar algunas cosas que han visto en Mateco 1, quizás también Mateco 2. Por ejemplo, que la derivada de una función. Si yo derivo esta expresión, sería E a la misma función por la derivada de ella. Esto se conoce como la famosa regla cadena. Entonces, si nosotros derivamos esta función. Esta es una constante. Cuando tú derivas la constante, simplemente acompaña. No pasa nada. Derivada de E a la menos T, le aplico esta propiedad. E a la menos T. Y la derivada de arriba de menos T es menos 1. Este y medio también es una constante. Este y medio también es una constante. Acompaña. No pasa nada. Derivada de E a la T es E a la T. Es como que yo te iba a ver muchachos, deriven E a la T. Eso va a ser la misma expresión E a la T. No pasa nada. Recuerden que acá estamos derivados con respecto a T. Eso también hay que tenerlo presente. E a la T. Bueno, acomodando esta expresión. Esto es menos C por E a la menos T, más un medio por E a la T. Y ahora lo relaciono con la función. La función X de T es C por E a la menos T, más un medio por E a la T. Sumamos, jóvenes. Vamos a sumar la derivada de esta función, más la función. Si todos podemos notar acá por algo simpático. Mira, acá es menos C por E a la menos T y acá es C por E a la menos T. Se cancela. Te quedaría simplemente un medio de E a la T, más un medio por E a la T. Sumando ellos, te queda E a la T. ¿Qué es la función que está acá al lado derecho? Ah, eso quiere decir que ella, o sea, C por E a la menos T, más un medio por E a la T, es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, por lo tanto, lo que tú acabas de comprobar, que esta expresión C por E a la menos T, más un medio por E a la T, es solución de la ecuación diferencial. O E de ecuación diferencial, ¿no? Ok. Dice, ahora, además, luego encuentre la solución que pasa por cero uno. ¿Qué entendemos que pasa por cero uno? Eh, quiere decir que el cero coma uno pertenece a la función. Pero eso, ¿qué te quiere decir en otras palabras? Te quiere decir que la función evaluada en cero te da uno. Pero tú ya tienes la función, acá está. Simplemente reemplazo. Reemplazo, ¿cómo lo reemplazo? Este valor de cero es el T. T es igual a cero, jóvenes. Lo reemplazo arriba. X evaluado en cero, ¿qué va a ser? C por E a la menos cero, más un medio por E a la cero. E a la menos cero es uno, por C es C. E a la cero es uno, por un medio, un medio. Pero te dan de dato que aquí se vuelve a cero es uno. Por lo tanto, despejamos que C es un medio. Entonces, la solución que pasa por ese punto va a ser, ahora, reemplazando el C, que es un medio. Sería un medio por E a la menos T, más un medio por E a la T. Y asunto terminado. Se acabó. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿La solución de este primer ejercicio? ¿Qué dicen? ¿Pueden comentar en el chat o habilitar su audio? ¿Se entendió? Y dicen, sí, sí, ya, muy bien. Así tienen que estar activos, por favor. Muy bien, sí, ya, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Perfecto. Entonces, sigamos, sigamos, siempre activos allá, ¿ok? Muy bien. Ya, vamos con el ejercicio número dos. Número dos, ya, dos. Estábamos esperado. Este archivo que estoy haciendo, lo voy a pasar a PDF, y eso lo voy a subir al Padilla. Y bueno, para ustedes, ¿no? Para la comisión. No me acuerdo con nombre de comisiones, pero le he puesto mi nombre, ¿no? Para que se ubique, ¿no? Pero igual, yo los asigné en el grupo de Padilla, así que lo pueden visualizar. Bueno, ya, ok, chicos, ok, Jorge. El problema número dos me dice, pruebe que cualquier función X de T que satisface la ecuación X por E a la T por X igual a C, es solución de esa ecuación diferencial que está a la derecha. Ok, ok, o sea, me piden comprobar ese detalle. Bueno, y en cada caso, ¿no? El segundo, el segundo sería que tengo una solución que le voy al cuadro, te da dos A por T, y a partir de eso, tienes que comprobar que esa es solución de lo de la derecha. Y así en cada caso. Son tres casos. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, no es tan sencillo como el caso anterior, porque el caso anterior, si se habrán percatado, ya estaba el X despejado. Aquí encontramos un pequeño problema, que aquí no está el X despejado. Entonces, despejar X acá, yo no lo veo tan sencillo. Bueno, sinceramente, yo no lo veo sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la gran pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, hay que tratar de, a partir de esta expresión de verde, tratar de obtener una expresión similar que está acá a la derecha. Bueno, eso lo veremos haciendo cuentas, ¿no? Caballeros, vamos a hacer cuentas. No es tan rápido. Si yo acá despejar el X, ya va, canchero. Eso sí, no habría problema, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, manos a la, manos a la hora. A ver, X por T a la X igual a esa constante. Muy bien. Recuerda que acá el, acá el C es una constante. No, no sé qué, 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 qué es, quizás es cinco o seis, lo que, lo que sea, ¿no? Independientemente. Pero C es una constante real. A ver, vamos a derivar. Derivando. Con respecto a T. Bueno, aclarando ese punto, ¿no? Con respecto a T. O sea, acá todo depende a T. Bueno, acá recordamos algo que hemos visto en Matejo 1. Que si tengo dos funciones y lo derivas, sería la derivada de F por G más F por la derivada de G. Es una regla de derivación, ¿no? Con respecto a la suma de funciones. Así como ya esa regla, también hay este tipo de reglas que aparece en la famosa regla de cadena, que es lo que acabo de comentar, que sería E a la F por la derivada de esa función. Teniendo en cuenta eso azul, vamos a resolver el problema. Hay que interpretarlo de esta forma. Esto es una función y esto es otra función. Son dos funciones. Entonces, derivo lo de la izquierda, aplicando la formulita, ¿no? Sería la derivada de X por la función que está a la derecha, por E a la T por X, más la función que está a la izquierda, X, por la derivada de la derecha. Ahora, debemos recordar que la derivada de una constante es cero. Eso es por cultura general. Ya, muy bien, muchachos. Esta expresión, vamos a desarrollarlo de rojo. Esto lo dejo de lado por el momento. Lo de rojito. Esto hay que aplicar lo que acabo de escribir, la regla de la cadena. Sería la función, así como está, sería la X, por la derivada de adentro, T por X derivada de, lo estoy haciendo paso a paso para que me quiera. Bueno, acomodando esta expresión, bueno, ella la sigue escribiendo como está, más X por E a la T, elevado a la T por X, y acá. Ahora, acá, muchachos jóvenes, también tienen que interpretar esto como un producto de funciones, acá hay una función, y acá hay otra. O sea, le aplico otra vez esta reglita del producto. Bueno, vamos, vamos. Derivada de T con respecto a T. Ese es uno, por la función que está a la derecha. Más, ahora, la función que está a la izquierda, T, por la derivada que está a la derecha, la función que está a la derecha, es derivada. Y eso es todo. Y esto, lo igualo a, a cero. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Bueno, 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 yo observo aquí, claramente, que acá hay dos términos en común. Entonces, cuando hay dos términos en común, voy a factorizar. E elevado a la T por X, igual a la derivada de X, más X, y toda esta expresión de azul, saldría X, más T, por la derivada de X. Ok. Y esto, igual a cero. Pero debemos recordar lo siguiente. Que la exponencial nunca te da un número positivo. Es decir, tú escribes E al cuadrado, E al cubo, E a la menos un medio, E a la menos reis cuadrada de dos. Esta expresión nunca te va a dar un número negativo, siempre mayor que cero. Siempre esa expresión es mayor que cero. Es decir, esta expresión es positiva. Por lo tanto, lo que está a la izquierda necesariamente tiene que ser, necesariamente tiene que ser cero. Porque el producto de ellos dos es cero. Él tiene que ser cero con X. Toda esa expresión. Ya. Esto quería la derivada. Acá, ¿qué hacemos? Propiedad distributiva. Multiplicamos esto. Este va a quedar. X al cuadrado, más X por T, más la derivada, igual a cero. Bueno, jóvenes. También tenemos acá la derivada. Aquí, y aquí. ¿Qué hacemos? Factorizamos. Deriva sería uno, más X por T. Y el término que está acá solito, por E a la lado. X cuadrado, pasa al otro lado. Menos X cuadrado. Ok. Pero mira, cosas de la vida, cosas que pasan aquí en Mateo 3. Uno más T por X, por la derivada. Uno más T por X por la derivada. Es igual a menos X cuadrado. Ahí está. Puedes sin querer. Bueno, en el fondo queriendo, ¿no? Pero, entonces, si tú te das cuenta que a veces no puedes despejar la función, tienes que derivar utilizando estas reglas. Regla cadena, regla del producto, o quizá regla de visión, y estar operando y tratar de llegar a esta expresión que está a la derecha. Y hemos llegado a ello. Por lo tanto, efectivamente, el X, esa función X que está de la primera ecuación, se puede comprobar que es solución de esta ecuación diferencial. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, de hecho que está un poco largo la solución. No es tan directo, ¿no? Pero, no sé, ¿Qué opinan ustedes? Largo, pero entendible. Muy bien. Ok. Ok. Ya. El 2.2, dice, X cuadrado es igual a 2A por P. Ah, es una constante. Dice que esa es solución de esta expresión. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en ese aspecto, me parece que sí podemos despejar el X. En el 2.2 sí podemos despejar el X. O sea, ahí sí podemos hacer una cuentita que nosotros podemos manejarlo, ¿No? O sea, el 2.2, ¿Qué tenemos de dato? Y partimos de que X cuadrado es igual a 2A por T. X cuadrado es igual a 2A por T. A ver, ¿Tienen un comentario por ahí? Creo que nos va a pasar. Sí, 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 mi estimado Elvis. Y nos voy a pasar la solución. Ni bien, terminamos la sesión. Esto lo guardo. Y se lo voy a pasar. Y lo voy a subir al padilla, ¿No? No se preocupe. Ya. Ok. El A es, acá es una constante real. Ya. Definimos, a ver, ¿Cómo definimos acá? Ya. Quiero que esta expresión, al momento de despejarlo ahí, se atiende a la derecha, ¿No? Bueno, si nosotros derivamos, quizás no llegamos a esta expresión, ¿No? Ok. Entonces, ¿Qué podemos hacer? O sea, si despejamos acá X y reemplazamos, podría ser, ¿No? Podría ser. Ya. Ok. Ya. Puede ser. Claro, podríamos derivar y luego reemplazar. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Vamos a derivar y reemplazar, como dicen sus compañeros, ¿No? Ese es un comentario de ellos, así que vamos derivando con respecto a T. Derivando con respecto a T. Recuerden que esto es una, esto es una, una función elevada a la N, digamos. La derivada de una función elevada a la N, es N por F a la N menos 1, por la derivada de la función. Este también es una consecuencia de la famosa, de la cadena. Derivada de X cuadrado, con respecto a T, 2X por la derivada de. Esto derivamos con respecto a T, simplemente es 2A. Si acá nosotros despejamos, X por la derivada de esa función es A. Tenemos ahí una relación. Una relación. Ya, pero en el, en la ecuación aparece esta expresión, creo que sí, bacán, pero la derecha acá aparece la derivada, ¿No? Ya, entonces podemos hacer lo siguiente, Miguel, como, como mencionaba su compañero, compañera, no recuerdo muy bien, su compañera Patricia, muy bien, gracias por el comentario. ¿Ok? Entonces, voy a comparar, ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, Miguel, algo bien simpático, ¿Ah? Voy a comparar, o sea, voy a obtener este resultado del lado izquierdo y del lado derecho, y voy a llegar que son iguales, ¿Ok? Voy a comenzar lo del lado izquierdo, 2A por X, o sea, 2 por X por su derivada. Entonces, yo sé que X por su derivada es A, entonces acá resulta que este es 2A. Ya, muy bien, ahí se acabó. Ahora lo comparo con lo de la derecha. ¿Qué es lo de la derecha? Es 2T por la derivada al cuadrado más A. 2T por la derivada al cuadrado más A. Muy bien, pero de acá podemos despejar la derivada. La derivada de la función sería A entre X. No, problema. Y despejamos acá, sería 2T. La derivada al cuadrado sería A sobre X al cuadrado más A. Bueno, aplicando esta expresión en la unidad al cuadrado sería A al cuadrado por X, entre X al cuadrado más A. Pero debemos recordar que X al cuadrado, ¿Quién es? X al cuadrado lo tengo de aquí. Y, miren, es 2A por T. Eso es lo que tenemos al inicio del dato. Entonces, ahora lo reemplazamos. Sería 2T por A al cuadrado igual a, según el datito, es 2A por T. Y acá más A. A ver, se cancela el 2, se cancela el T. A al cuadrado entre A es A más A, 2A. Muy bien, jóvenes. Esto es 2A. Esto es 2A. Por lo tanto, podemos garantizar que 2X por su derivada es igual a 2T por la derivada al cuadrado más A. O sea, que hemos llegado a que este X que estaba dado inicialmente es solución de esta ecuación de interés. Porque lo hemos reemplazado a la izquierda y lo hemos reemplazado a la derecha. Y hemos obtenido el mismo valor. Por tal motivo, satisface la ecuación diferencial. Y eso sería todo. Pero sí, mi estimado Delgado, ¿alguna consulta? Sí, profesor. Me perdí un poco. En la parte donde dice 2X con X a la derivada es igual a 2A, ¿cómo salió eso? Ahí me perdí. Ah, eso salió de lo de azul, ¿no? De esta parte. A ver. Este detalle de aquí. Simplemente reemplazé. Porque acá derivé, salió a 2A. Sí, pero en ese que encerró a la izquierda sale 2X. X derivada es igual a 2A. Ahí, ¿cómo les salió? Ah, de que 2X por la derivada es igual a esta parte. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ya. Derivé X cuadrado aplicando la red de la cadena que está acá lo de azul. Derivada de X cuadrado es 2X por la derivada de esta función. Aplicando esto de azul. N es igual a 2. Si N es igual a 2, sería 2 por F. 2 menos 1 es 1. Acá hay un 1. Por la derivada de esta función que es X'. El X a la 1 es X. Derivada sigue manteniendo cerca la derivada. 2 con 2 se va y te queda. ¿Te ubicaste? Ya. ¿Y el T qué pasó? Ah, es que acá recuerda que estamos derivando con respecto a T. 2 A por T derivada de esto con respecto a T. Se va el T. Te queda rosada nada más. Sí, ya entendí. Gracias. Ya. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Se te dio? Ya, muy bien. Su compañera Patricia. ¿Qué dicen los demás? Su compañera Diana. Muy bien. Su compañera Manuela. Muy bien Carmen. Ya. Muy bien. Todo correcto. Muy bien, chicos. Bueno. Bueno, nos faltaría el 2.3. A ver, quiero ver cuántos ejercicios son. Son 7. Ya. A ver, por lo menos le voy a dejar uno para que ustedes practiquen, ¿eh? Ustedes practiquen el 2.3. Pero al menos tengo que dejarle uno, ¿eh? Ya. A ver, eh. ¿Hacemos el número 3 o el número 4 directamente? O quizás hacemos el 3, ¿ya? Porque me parece que es un ejercicio. Que viene con algunas, algunos detalles. Que deben recordar de Mateo 1. Sí, esta, esta dirigida tiene que ver bastante con Mateo 1. Sí, muchachos. Sí, jóvenes. En general, si tienen alguna duda, no, no duden en escribirlo correcto. Pero yo sí les recomiendo lo siguiente. Por favor, si van a escribir la duda, que sea, eh, por lo menos un par de días antes. ¿Ok? Por ejemplo, me escriben a veces viernes a las doce de la noche, una de la mañana. Yo ya no voy a tener tiempo porque ya en ese momento quizás ya estoy descansando. O en la noche me escriben. El viernes a la noche no voy a, quizás en ese momento no reviso mi correo. Y recién reviso el sábado a las nueve de la mañana o a las ocho. Y para justo cuando viene la calificada. Entonces traten de hacerlo con, con la mayor anticipación posible, ¿no? No traten de que, o el mismo sábado en la mañana ya es un poco tedioso, ¿no? Traten de hacerlo con anticipación para que yo les pueda mandar la solución por imagen, no sé, o por un, por un texto como acá estoy diciendo, ¿no? ¿Ok? Muy bien muchachos. Sí pueden escribirme, no hay problema, pero con anticipación. Para responderles, ¿no? Si no, no voy a poderles responder. Ya. Para la ecuación. Ahí en mí. Para la ecuación diferencial, x prima más dos a, dos t por eti más t por uno más la derivada de t. A ver, ahí creo que hay un error de tipeo. Ya. Acá no es la derivada. A ver, acá debe ser x, ¿ya? A ver, vamos a, a tomar que es x, ¿ya? Corrigiendo ese aspecto. A ver, quizá lo voy a hacer, no se nota muy bien. Voy a, voy a corregirlo de esta forma, ¿ya? Ahora sí. A ver, acá es x. Ya, muy bien. Ahora sí sale, va a salir de problema. Como uno. Ya, es, es que, ya, sí, yo lo podía tomar como uno, pero no, o sea, yo lo veo un poco raro. Que te venga la derivada de t, ¿no? Porque esto ya se entiende que es uno, ¿no? De un poco extraño. Después de esta erigida, ya lo, ya lo vi el ciclo pasado. Y me, me acuerdo de que acá había una corrección. ¿Ok? Si lo dejo como está ahí, que es uno, creo que no sale la respuesta. Por lo que me acuerdo. Entonces, me acuerdo que acá yo hice la corrección y sí salía bonito, ¿ya? Ok. Vamos a hacer con esta corrección. Creo que con eso sale, sale, sale mejor la solución, ¿ya? ¿Qué hice? Se tiene esa ecuación diferencial. Dice, probar que la solución, x, t, que pasa por el punto cero, cero, tiene un mínimo local en t igual a cero. Ok, joven, ok. Ya, debemos recordar un poquito de Mateco 1. ¿Qué pasa si nos dicen que x, t, pasa por el cero, cero? Y tiene un mínimo local en ese punto. ¿Qué te quiere decir ese, ese detallito? O sea, lo que tú quieres probar. A ver, voy a mejorar, a escribirlo así. Dato no es, sino es lo que quieres probar. Lo que quiero probar es que en cero, cero. O sea, no sé, digamos, así, tengo que esto es la, la curva de esta función. Dice, la solución x, t, que es una función, pasa por el cero, cero. O sea, que acá hay un punto que es el cero, cero. O sea, lo que hay que probar, en primer lugar, que x en cero, cero, es igual a cero. ¿Ya? Ya, probar que la solución que pasa, ah, ya, pasa por este punto. Y tiene como, como mínimo local en t igual a cero. ¿Ya? Ok. O sea, que hay que ver que la derivada en este punto sea cero. Pero con esto simplemente estamos diciendo que puede ser el mínimo o el máximo, ¿no? Recordad un poco de Mateco 1. Bueno, puede ser así, o puede ser en esta parte, ¿no? Pero para garantizar que sea el mínimo local, y debe cumplir lo siguiente. Que la segunda derivada de esa función, el valor en cero, tiene que ser mayor que cero. Entonces, eso es lo que te pide el problema. ¿Ok? A ver. Reformulando en el... A ver, ¿qué te dice? Probar que la solución x de t que pasa por cero, cero. Ah, ya. Pues esto te dan de datos, más bien. Tengo una solución que pasa por cero, cero. ¿Ya? Tienes que probar que tiene un mínimo local en ese punto, en cero. Y además, solo ese detalle, ¿no? Que tiene un mínimo local en cero. Pero eso quiere decir todas estas dos condiciones. Eso es lo que quiere decir que la función tiene un mínimo local en cero, cero. Ok. Que su derivada de la función, el valor en cero, es cero. Y además, su segunda derivada sea mayor que cero. Muy bien. Eso es lo que nos decía Mateco uno. Profe, no recuerdo esa propiedad. Toma un ejemplo. Digamos esta función. F de t igual a t al cuadrado. A ver, recordemos cómo es esta gráfica, esta función. Es una parábola. A ver, te pregunto. Te pregunto. Ah, ya, ya, ya. Ya, te pregunto. ¿Dónde ocurre el mínimo de esta función? En la gráfica. A ver. ¿Pueden notar dónde ocurre el mínimo? En cero, cero. Muy bien. Es lo que dice acá, ¿no? Dice justamente probar que esta solución, que pasa por el cero, cero. Tiene un mínimo local en ese punto. ¿Ya? Entonces, derivemos. Si tú derivas esta función, te da igual a dos t. Pero si tú observas acá, reemplazando en cero, sería dos por cero. Es cero. Ahí está. Lo que está este dato. Pero no solamente debe cumplir esa condición, sino también que la segunda derivada. Derivamos una vez más esta función. Cero. Con respecto a t, derivada de dos t es, con respecto a t, es dos. Bueno, pues, se apareció el t, no hay problema. Igual lo reemplazamos en cero. Como esto es una constante, cuando lo reemplazas en cero, te da la misma constante, te da dos. Y esto es mayor que cero. Mira, cero, y cuando lo reemplazas en la segunda derivada, te da mayor que cero. Ahí está. Y en este punto, en cero, cero, ocurre el mínimo local. O en este caso sería un mínimo global, ¿no? Pero es el mínimo. Este es un ejemplo, para que se, para que recuerden lo que han visto en, en Mateco 1, ¿no? Este es un paréntesis. Por si acaso, esto no es lo que quiero, lo que es parte del, del problema, sino que estoy dando un ejemplo para que se acuerden de esta propiedad. Ok. Muy bien, señores. Entonces, tenemos que, eh, la función de balón cero es cero, y a partir de eso, tengo que verificar que la derivada de esa función de balón cero es cero, y además esta condición. Pero partiendo de esta ecuación diferencial. Entonces, de la ecuación, de la ecuación diferencial. Diferencial. ¿Qué tenemos de la ecuación diferencial? La derivada de esta función, ¿a qué es igual? Es igual a 2t por x, 2t por x, más t más 1, más t por 1, más la función. Muy bien, jóvenes. Lo primero que debo comprobar es que la derivada de la función de balón cero es cero. Esto es lo primero que vamos a verificar. Primer punto. ¿Qué es la derivada de la función de balón cero es cero? Muy bien, entonces creo que ya se presta para hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Derivar, no, reemplazar nada más, ¿no? Reemplazando, reemplazando, para t igual a cero. Si t es igual a cero, acá la derivada de la función es balón cero, por 2, por cero, más el x, igual a cero, más cero, por 1, más x, se balón cero. Jóvenes, x se balón cero, bueno, es cero, ¿no? Pero acá también es 2 por cero, por cero. Y acá, esto también es cero, cero más 1, 1, por cero, cero, al final sale que esto es, cero. Y eso es justamente lo que quería comprobar. Perfecto. Segundo y último punto. Debemos comprobar, para que sea un mínimo local, que la segunda derivada evaluada en ese punto sea mayor que cero. Bueno, de aquí yo, al momento de reemplazarlo, no tengo la segunda derivada, tengo la primera derivada. Entonces, de esta expresión, creo que lo más sensato es derivar. Derivando 1, derivando la expresión o la ecuación 1. Ya, muchachos, estamos en esta etapa donde creo que ya ustedes ya manejan un poquito más las derivadas, porque ese es Mateco 1, entonces lo voy a hacer un poquito más directo. Derivada de la derivada es la segunda derivada de esa función. A ver, acá tenemos un producto. Ya hemos hablado de ello. Y el 2, el 2 acompaña, no le hace nada, ahí lo dejas. No te va a dar dificultades. Derivamos la función que está a la izquierda, derivada de t con respecto a t, 1, por la función que está derecha, x y t, más la función que está a la izquierda, t, por la derivada de la función que está a la derecha, x' t. Cerramos, más. Acá también es un producto de funciones. Por la regla, derivada de esta función con respecto a t, 1, por la función que está a la derecha, más t, la función que está a la izquierda, por la derivada de la derecha, derivada de 1, 0, derivada de esta función, x'. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, reemplazamos en 0. Reemplazando, reemplazando en t igual a 0. Vamos, vamos, vamos. Si se puede. Derivamos la segunda derivada, disculpen, igual a en 0, que sería igual a 2 por x igual a en 0, más 0 por la derivada de la función igual a en 0, más 1 por 1 más x igual a en 0. ok, y acá sale 0 por la derivada de la función igual a en 0. Recuerden que x en 0 es 0 y que la derivada de la función igual a en 0 también es 0. es decir, es decir, L es 0, L es 0, L es 0 y L es 0. Pero si esos términos son 0, toda esta expresión se cancela. Mira, 0 más 0 por 0 por 2, todo esto es 0. Aquí, 0 por algo, 0. El que se divide es solamente 0. 0 más 1, 1 por 1, 1. Entonces, tenemos que la segunda derivada de valor en 0 es 1. Pero ese valor es mayor que 0. Y con eso estaría garantizando de que en este punto, en 0, 0, tiene un mínimo local. O sea, la función en este punto 0, 0, tiene un mínimo local, ¿no? Muy bien. Y con eso se acabó. ¿Qué tal, jóvenes? Un poquito que hay que recordarlo de Mateco 1, ¿no? No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se entendió? ¿Todo ok? A ver. Muy bien. A ver, ¿qué dicen ahí? Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí están activos, activos. Muy bien. No se duerma, no se duerma. Supongo que ya tomaron su desayuno. Están con, con ganas de, de resolver todos los problemas. Ya. A ver, vamos. Tenemos problema 4, 5, 6 y 7. Vamos con el problema número 4. Son 5 ítems. Muy bien, muy bien. Son 5 ítems. ¿No sería 2 profesor? A ver. A ver, un ratito, un ratito. Ahí eso sí me. No sería 2 profesor. A ver, su compañera, Luciana. A ver, te refieres a, a esta parte, al último, que salió 1. A ver, a ver, recuerda que el x se voló en 0, es 0, y la derivada de la función se voló en 0, es 0. Ok. Este es 0, más 0, más 0, sale esto 0, por 2, 0. Acá. 0 por 0, 0. El x se voló en 0, es 0. 1 más 0, es 1, por 1, porque te está multiplicando, 1 por 1 es 1. ¿Está bien? O, o no sé, quizás yo me estoy confundiendo, yo lo veo que es 1, ¿no? ¿Está bien? Ah, ya. Ok, no hay problema, estamos acá para resolver las dudas. Ya. Vamos al problema número 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ya. El número 4. 4 y T1. 4 y T1. Ok. Muy bien. Dice, encuentra la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones. Ya. Muy bien. Bueno, cuando te dan una ecuación de este tipo en forma general, o sea, si es así, X prima igual a A de T por X de T más B de T, la solución de sería en este sentido, ¿no? Es E elevado a la integral de A de T, diferencial de T, por la constante más la integral de E a la menos, la integral de A de T, diferencial de T por B de a la T, diferencial de T, todo esto, ¿no? Todo un rollo. Ya. Bueno, 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 ese es el caso general, ¿no? Esto es lo general. Pero cuando son constantes, me parece que esto sale un poquito más sencillo. A ver, voy a ver si están en los apuntes, creo que si están en los apuntes de Paldeya. A ver, deja, a ver, un ratito. Había una formulita más, más directa, ¿no? Para no estar, no estar atacando ese problema con algo, una fórmula muy, aunque igual sale, jóvenes, igual sale, eso, no hay, no hay duda de ello. Pero si se puede simplificar las cosas, ahí está. Esto es lo que decía. Como por ahí una vez le escuché, para, para matar una mosca, no, no me deseo utilizar una bazooka, ¿no? Ahí, algo más sencillo, porque si me voy con el, con el general, un poco que, se va a complicar el, el asunto, ¿no? De hecho que va a salir lo mismo, jóvenes, como repito, eso no, no tengan dudas, ¿no? Muy bien. Entonces, para caso, para casos particulares que tienen esta forma, le aplico esta, esta, este es un caso particular, ¿ya? Para caso particular. Pero que cuando se aplica lo que acaba de escribir, cuando tienes esta forma, es donde A y B son constantes, pero si tienes de forma general que estas son funciones que dependan de T, le aplicas esto, ¿no? Este es el caso general. Caso general. Pero en nuestro caso, el primer ítem, nos dicen que es el caso de particular, ¿no? Pero hay que despejar el X prima. Eso también deben tenerlo en cuenta. Cada vez que ustedes apliquen una fórmula, deben corroborar que está escrito, a tal como está la fórmula. El ciclo pasado, varios, no, no me refiero a esta fórmula, sino en general, ¿no? Aplicaban la teoría, pero la aplicaban mal. Tenían que darle específicamente la, la forma que está aquí. Aquí dice que estamos despejando la derivada de la, de la función. Entonces, despejemos, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la derivada que sería igual. Sería menos un medio, por X, más un cuarto. Entonces, identifico, el A, que es una constante, es igual a menos un medio. El B, es un cuarto. Se acabó. La solución, ¿cómo sería? La solución sería, una constante, por E, a la A por T. A es menos un medio. Menos un medio, por T, menos, B entre A. Sería, un cuarto, entre menos un medio. Bueno, acá es cuestión de, aplicar, eh, operación de fracciones. Un cuarto, entre un medio, sale, eh, a ver, este dos, sale un medio, pero con este menos por menos, más, un medio. Y eso es todo, señores. No es necesario que apliquen la fórmula general. Este es más directo para este tipo de casos, como el 4.1. Eh, bueno, el 4.2, el 4.3 es similar. Voy a hacer uno de ellos. Y tú haces el, el que falta, ¿no? Para, para que también tú puedas practicar en tu, en tu tiempo libre. ok, vamos a hacer el 4.2. Listo. Bueno, en este caso estamos con suerte, ¿no? Mira, porque mira, compara, ya está el x prima, eh, despejado. Entonces, si quieres, esto lo acomodas un poquito más, deriva de esta, funciona, que es igual. Este es un menos uno, por x más diez. Claramente identificas aquí, que, a es menos uno, y b es diez. Y le aplico simplemente la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Es, la constante, una constante c, por e a la at, ¿quién es a? A es menos uno, sería menos t, más, disculpe, menos b, que es diez, entre a, que es menos uno, menos con menos, y ahí sería c, por e a la menos t, más diez. Y, se acabó. Se termina. Bueno, 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 ahora para el caso general, digamos, el, bueno, el 4.3 sale de forma similar, vamos a resolver el 4.5, ¿ya? El 4.4, 4.5 son similares, voy a hacer el último, ¿ya? 4.5. Entonces, vamos a hacerlo acá ahora. Bueno, felizmente que acá, estamos, todo, cuando las clases son virtuales, puedo acomodar acá, las expresiones. Entonces, como esto, es lo que voy a trabajar en estos precisos momentos, voy a bajar, ¿ya? Para aplicarlo directamente. Y acá hay que, sobra un poco de espacio. eso es lo bueno de, todo acá es virtual, y se puede acomodar esto. Ya. Muy bien, entonces, ya, 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 general de T. Bueno, quizás, acá el A, no está en función de T, pero sí el B, El que está a la derecha. Entonces, identificando, comparando, A de T, o la función A, es menos 2. Y en la función B, la función B es T al cuadrado. Ok, jóvenes. Bueno, le voy a explicar acá, sí, la fórmula general. sería E elevado a la integral de A de T, que es menos 2, diferencial de T. Y acá, paréntesis C, más la integral de menos, la integral de A de T, que es menos 2, diferencial de T. Por la función B de T, que es T al cuadrado, diferencial de T. Muy bien, jóvenes. Vamos poquito a poquito. De pasito a pasito. A ver, la derivada de menos 2, es, con respecto a T, es menos 2T. Disculpen, la integral de menos 2, con respecto a T, es menos 2T. Menos 2T. Muy bien. Acá, paréntesis C, más la integral de E a la cuánto. Acá sería la integral de esta expresión. Es lo mismo, ¿no? Esta integral de menos 2, es menos 2T. Pero con este menos, más, sería 2T, por T al cuadrado, diferencial de T. Bueno, acá hay que recordar integrales, lo que han visto en Mateco 1, o Mateco 2. esto es un estudio aparte. No, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el análisis de él. Bueno, jóvenes, acá hay que recordar los métodos de integración. el método de integración, que puedes resolver acá, que es un cambio variable, ¿no? U igual a T al cuadrado, y la derivada de L está acá, pero creo que no me ayuda mucho. Caballero, hay que hacer, ¿cómo se llama este? Uy, se me fue el nombre. la integración por partes, ¿no? El famoso, soy una vaca vestida, o soy un soldado valiente, la memotecnia que se dice, ¿no? Soy un soldado valiente, o soy una vaca vestida de, no sé, no recuerdo bien. Ok, ya. Bueno, dejándonos de vacas, entonces, acá, U, le voy a llamar, a ver, ¿cuál era, cómo era la elección de escoger el U, y el diferencial de U? El U, era que la derivada, sea lo más simple posible, o sea, el U, tú tienes que escoger una función U, con tal que su derivada, sea cada vez más pequeña. Si yo, yo escojo el U igual a E a la 2T, la derivada de él, sigue siendo lo mismo, pero multiplicado por 2, entonces no me ayuda mucho. Y encima, si yo cojo el diferencial de U igual a T al cuadrado, esto al momento integral, te queda T al cubo entre 3, entonces, en vez de solucionar, complica el asunto. Entonces, esta expresión así como está, voy a, conmutar las funciones, o sea, T al cuadrado, por E a la 2T, por diferencial T. Ahora sí, el U va a ser T al cuadrado, lo que queda es el diferencial de V, que es E a la 2T, derivando, en un caso derivas, en otro caso integras, derivando estos 2T, diferencial de T, y en el otro caso, hay que integrar, la integral de E a la 2T, es E a la 2T, entre 2, porque si tú derivas E a la 2T, sale E a la 2T, por 2, con este 2 se cancela, y te queda este expresión. Mucho cuidado. Reemplazando aquí, esto es U por V, U por V, es T al cuadrado, por E, sería T al cuadrado, por E a la 2T, entre 2, menos, la integral de quién? de V por diferencial de U, pero si tú multiplicas, estas dos expresiones, se cancela el 2, te queda E a la 2T, bueno, o T, mejor, T por E a la 2T, diferencial de T. Y aquí, también llegamos a otro problema, ¿cómo? Resuelvo esto, otra vez, integración por partes, la integral de T, por E a la 2T, diferencial de T. ¿Recuerden cómo es la formita? Así, U por V menos, V por diferencial de U. Entonces, en este caso, el U tiene que ser lo más simple posible. El U va a ser igual a, T, y el diferencial de V, es igual a E a la 2T, diferencial de T. Despejando aquí, el diferencial de U, se deriva, bueno, la derivada de T, con respecto a T es 1. 1 por el diferencial de T. Y acá, integrando, esto es el, V, sería la integral de E a la 2T, entre 2. Por lo que acabamos de ver hace poco. La formulita que te hice, U por V, T por el, T, por E a la 2T, entre 2. menos, menos la integral de V, por el diferencial de U. O sea, hay que multiplicar ellos dos. Sería, E a la 2T, entre 2, por el diferencial de T. Y aquí, ya lo puedo integrar. Esto te va a quedar, E a la 2T, entre 2, menos, la integral de E a la 2T, es E a la 2T, entre 2. Con este, entre 2, sería entre 4. O sea, E a la 2T, entre 4. Muy bien. Finalmente, finalmente, medio que ya un poco que hemos perdido la orientación, porque hemos tenido que hacer bastantes cuentas previas. Finalmente, ya, lo que, lo que habíamos, eh, llegado es hasta aquí. Hasta aquí, finalmente, habíamos llegado a esta parte. Pero, esta, esta integral, lo acabo de obtener, a que es igual. Esto es más, este es por C más, esta integral, de azul, es lo que está aquí. Lo voy a pintar del mismo color. Y eso es, te da esta parte. Copiamos y pegamos. Control C, a la izquierda. Y, pero, esta parte, de rojo, está aquí. Entonces, voy a reemplazarlo. A ver, ¿cómo sería al final, la solución? Esto aquí. Un momentito. Control B. Y voy a reemplazar eso rojo. Y eso rojo es todo esto de ahí. Entonces, paréntesis, ¿no? Porque hay un menos adelante. Paréntesis. Tenga mucho cuidado. Y eso sería la respuesta. Bueno, si gustas, operas acá, por un menos acá, y lo multiplicas después, por ahí, a la un menos T, Pero al final, llegas a la solución. Bueno, jóvenes, creo que los, los primeros ítems salieron, de forma rápida, con la formulita, pero el caso general, hay que trabajar bastante, ¿no? Y recordar, integrales, con métodos de integración, ¿no? Ok. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Todo conforme? Dice sí. Ya. Sí, mi estimado Mauricio. ¿Alguna consulta? Profe, me pediré una parte, o sea, luego de, la primera de acá a la izquierda, aparece T al cuadrado, a los dos T, sobre dos. ¿Cómo, cómo salió así? Ah, ya, ya, lo que pasa es lo siguiente, mira, esto de azul, que estoy pintando de azul, es, de esta integral, que hice al principio, mira, esta integral, te sale todo lo de acá a la derecha. ¿Por qué sale T al cuadrado, por ahí a los T? Por, por la integración, por partes, ¿no? Entonces, todo esto es igual a esta expresión de azul, por eso, cuando esto de azul, lo reemplace por toda esta expresión. Y lo que está a la derecha, que está sombreando de rojo, lo tengo que reemplazar, con toda esta expresión que está aquí, que es T por E al lado T entre 2, menos E al lado T entre 4, que está aquí de rojo, paréntesis de rojo. ¿Te lograste ubicar, mi estimado? Ah, ya, sí, sí, ya entendí. Adiós. Una pregunta, ese ejercicio sale con Bernoulli. ¿Ustedes han visto, han visto ya el método de Bernoulli? Todavía no han visto, creo, ¿no? ¿Sí han visto? Bueno, si ya lo han visto, pueden aplicar Bernoulli. Pensaba que no lo habían visto, ¿no? Pero si, si ya lo tienen, también puede ser. Pero, este, o sea, claro, en este caso particular, sí se puede aplicar Bernoulli, pero imagínate, que no hubiera sido acá T al cuadrado, sino seno de T o coseno de T. Ya ahí no tiene la fórmula, ¿no? No tiene la forma que ya de Bernoulli. Entonces, ahí sí, tienen que hacer esto, ¿no? Todo este rollo. Muy bien. Ok. Yo le he tratado de hacerlo para, para el caso general, ¿no? El que está en la, en la diapositiva. Ok. Muy bien, muy bien. También podríamos hacer, ¿no? Ok, ok, ok. Vamos a seguir. Ya. Estamos, faltan tres más. Ya. Cinco. ¿Cuál, diga cuál de las siguientes ecuaciones son de variables separables? Muy bien. Ya. Ok. Ya. Creo que esta parte sí hay que hacerlo todo, me parece, o hay que hacer la mayoría, quizás de los, de los cuatro o tres de ellos, por lo menos, ¿no? Ahora vamos a ver. Creo que los dos primeros no son tan complicados, así que voy a escoger los dos. Y después, sigo con los dos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. diga cuáles de las ecuaciones son variables separables. Ya. Ok. Bueno, muy en el fondo, si fueran variables separables, puedes aplicar ese método, ¿no? Despejando, y puedes resolverlo, ¿no? Si no son variables separables, no, no se podría, eh, despejar, ¿no? Muy bien. Bueno, para que sean variables separables, tienes que escribirlo como, o sea, la derivada, la X prima, tienes que escribirlo como un producto, de dos funciones, ¿no? Donde una función dependa de T, y otra función dependa de X. A ver, vamos a hacer poquito, porque ya comencemos con el 5.1. Tengo acá que la derivada, este es X cuadrado más 1. Bueno, algunos pueden comentar, eh, JP, no hay nada, no hay acá una expresión que dependa de T. Es que lo puedo escribir así, 1 por X cuadrado más 1. ¿Ok? Y aquí, voy a llamar el F de T, igual a 1. Es una función, que depende de T, pero acá la función es constante. Y el G de X, que sea, X cuadrado más 1. Ya tiene la forma, ¿no? Ya, entonces está, si estamos en una, en el caso de las ecuaciones, eh, de variables separables, ¿no? Bueno, muchachos, y de ahí ya entra el detalle de, de, de resolver esta parte, ¿no? Y es, ya es, bueno, que es, solamente te dice, diga cuáles de las siguientes ecuaciones son variables separables. Bueno, vamos a resolverlo, ¿no? Ya. Tenemos que acá la derivada, ¿a qué es igual? La derivada es, la, es la derivada de X con respecto a T. El del diferencial de X con respecto al diferencial de T. Y esto es X cuadrado más 1. Bueno, aquí despejando, tengo que, esta expresión, o sea, cuando resolvemos esta parte, todo despejamos en un lado, las, eh, todos los, en términos de X, y al otro lado, todo en términos de T, ¿no? Muy bien. Ahora hay que integrar, hay que integrar. Ya. Eso deben recordar de Mateco 1. Disculpen si soy bastante reiterativo, pero es así. La integral de esta expresión es el famoso arco tangente. La integral de él con respecto a T es el mismo T. Pero como es una integral impropia en ambos lados, más una constante. No se olviden la constante integración. Bueno, acá el objetivo es despejar el, el X, ¿ya? Pero debemos recordar un detallito muy importante. Hay que recordar lo siguiente. Si yo tengo que la tangente de X, bueno, la tangente de alfa es igual a beta, si solo si el arco tangente, porque el arco tangente es la inversa de la tangente. Entonces el arco tangente de beta es igual a beta. Entonces, recordando ese detallito de aquí, el arco tangente de esta expresión es igual a T más la constante. Entonces, eh, la tangente, la tangente de T más C a que es igual. Es la función X. Ahí está, ya lo calculé. Acabo de resolverlo. Por favor, recuerden esos detallitos de la tangente, el arco tangente y la integral. ¿Sí? Muy bien. Ya resolví el problema 5.1. El 5.2. A ver, sí, sí, mi estimada Patricia, ¿algún comentario? ¿Cuál es tu duda? ¿O te equivocaste en levantar la manito? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. No entendí por qué la derivada de X cuadrado más 1 es igual al arco tangente de X, al arco tangente. Ah, eh, esa parte son, ¿cómo podía decir? A ver, ya, un poquito. O sea, hay que recordar estas integrales. Hay que recordar que la integral, digamos, de 1 entre 1 menos seno cuadrado de X, no, disculpen, 1 menos X cuadrado, eh, si más no recuerdo, es el seno, bueno, para la derivada, es el seno de X más una constante. La integral de 1 sobre 1 más X cuadrado por diferencial de X, es el, eh, a ver un momentito, esto es el arco tangente, ¿no? Acá es el arco seno, ¿no? El arco seno. Son las famosas, eh, seno de X más la constante, y este es el arco tangente. ¿De dónde provienen ellos? Si no, si no recuerdan, es equivalente a decir que la derivada del arco seno de X, es igual a 1 entre 1 menos el cuadrado. La derivada del arco tangente, es 1 entre 1 más X cuadrado. O sea, lo que está a la izquierda, lo más, lo que está a la derecha, disculpen, es lo más probable que han visto en, eh, Mateco 1. Y lo que está a la izquierda, es lo que han visto en Mateco 2 con los integrales. Entonces, estas son fórmulas que deben recordar. De hecho, acá hay más fórmulas, ¿no? Esas son las famosas, eh, bueno, acá pongo derivadas en las, en la arco, arco tangente, digamos. A ver, imágenes. Acá debe estar todo la, debe estar como si hiciera un resumen de fórmulas, ¿no? Acá está el fórmulas arco tangente, ¿no? Por ejemplo, la derivada, esta tengo la función arco tangente, su derivada es 1 sobre 1 más X cuadrado. La derivada del arco tangente 3X es 3 sobre 1 más 3X cuadrado. Este es por, por, ¿cómo se dice? Por cadena, ¿no? Pero en general es lo que estoy haciendo es esto. En Mateco 1, ¿no vieron esto de arco tangente? No, profesor, no nos enseñaron. Ah, ya, ya, entonces tampoco no han visto el arco seno. Entonces, es, claro, también está. O sea, son, son formulitas que deben saber, ¿no? El arco, la derivada del arco seno es 1 sobre la red cuadrada de 1 menos X cuadrado. Lo que estaba planteando, ¿no? Ahora, si ustedes quieren ver efectivamente por qué esto es el arco, la arco tangente, vamos a hacer cuentas, ¿ya? Como no lo han visto, vamos a hacer cuentas. Pensé que lo habían visto y tenían que recordar, ¿no? Pero vamos a hacer cuentas, ¿ya? Vamos a demostrar que la integral de 1, entre 1 más X cuadrado diferencial de X, es el arco tangente de X, ¿ya? Vamos a probar este resultado. ¿Sí? Ya, vamos a hacer una cuentita. A ver, la integral de 1 sobre 1 más X cuadrado, ¿por qué digo que es el arco tangente? Vamos a hacer un cambio de variable. Cambio de variable. Cambio de variable. Cambio de variable. ¿Cuál es el cambio que se sugiere aquí? Es que X se iguala tangente de un ángulo, digamos, tangente de, no sé, Z. Ya. Bueno, ¿por qué pongo la tangente? Porque, porque todos estos cambios que uno sugiere, está relacionado con identidades trigonométricas, que vamos a verlo dentro. Breve momentos. Eso sí también debe recordar, identidades trigonométricas. Fija de integridad trigonométrica, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, uno. Uno más tangente al cuadrado, si más no me equivoco, es secante al cuadrado. Secante, no es el que es el. Entonces, ese tipo de detalles deben recordar. ¿Ok? Eso sí es trigonometría, ¿no? Ya. Derivada de él, derivada de él, sería diferencial de X, derivada de la tangente, es secante al cuadrado, si más no me equivoco. Sí, ¿no? Ya. Ya terminemos el video, ya las integrales. Ya. Ok. Entonces, esto es uno más X al cuadrado, es tangente al cuadrado, despejando, X es igual a tangente, tangente al cuadrado. Diferencial de X es secante al cuadrado, etc. Diferencial de, ah, acá me faltó, disculpen, diferencial de Z, ¿no? Ok. Diferencial de Z. Pero, por cultura general, ya, acá arriba es secante al cuadrado, etc. ¿No? Por cultura general, ustedes revisen más, identidades temométricas, uno más tangente al cuadrado, es secante al cuadrado. Lo que les decía, ¿no? Entonces, esto es secante al cuadrado, de Z, diferencial de Z. Se cancela. Sí, efectivamente se cancela, y te queda la integral de, diferencial de Z. Es como que integro uno, con respecto a Z, y esto es Z, más una constante. Pero, a partir de, lo que acabo de explicar, despejando Z, que es igual. Z es igual, el arco tangente, de Z. Por lo tanto, esta integral, ¿a qué va a ser igual? El arco tangente, de Z, más esa constante. Entonces, ese es el detallito, ¿no? Por eso, aquí cuando integro, sale el arco tangente, esta variable. Y de acá despejando, utilizando la verde, llego a despejar la solución. Y ahora sí quedó, más claro, todo eso, que quizás le faltaba. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Chicos, ¿están ahí? Sí, ya, están con miedo. Ya, vamos, ya, vamos, ya. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? O me parece, mi señal está mal, que los escucho, sí, 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 eso, profe, la derivada de la tangente secante al cuadrado, sí, eso deben recordarlo. ¿Por qué la derivada de la secante? Eso lo voy a hacer con borrador, ya, acá nomás. ¿Por qué la derivada de la tangente secante al cuadrado? Te recuerda que la tangente es seno sobre coseno, ¿no? Y si tú derivas una división, F entre G, derivada de L, es la derivada de F por G, menos F por la derivada de G, sobre G al cuadrado, ¿no? Entonces, derivada del seno, coseno, por la función que está abajo, coseno, menos, la función que está arriba, seno, de X, por la derivada del coseno, menos seno, deben recordar ello, abajo en la función, coseno al cuadrado, coseno al cuadrado, arriba, ¿qué tenemos? Coseno por coseno, coseno al cuadrado, menos por menos, más, más, ¿más quién? Más seno al cuadrado, entre coseno al cuadrado, seno al cuadrado, más coseno al cuadrado, es uno, uno entre coseno al cuadrado, recuerda que, uno entre coseno, es así como se define la secante, y si pongo uno sobre coseno al cuadrado, es la secante al cuadrado, es por eso que le decía, que la derivada de la tangente, es secante al cuadrado, muy bien, hay demostrado en borrador, ¿no? Esos detallitos, por favor, recuerden, van a visitarlo, ok, muy bien chicos, muy bien, a ver, ¿en qué estamos? Hemos hecho el problema uno, nada más creo, ahora vamos al 5.2, ¿ya? pensé que íbamos a hacerlo más rápido, pero, la verdad que, se necesita reforzar, ¿no? Hay algunas cosas que, que no, no han visto en mateo, uno, no hay cosas, muy bien jóvenes, vamos a ver, ya, recuerden, el problema en qué consistía, consiste, en ver si las ecuaciones son, variables separables, es decir, se encuentra una función, que dependa de T, y otra función que dependa de X, y acá que esté el producto de ellos, ¿no? Y a partir de eso, lo resuelve. Ok, muchachos, ¿esto será una ecuación de variables separadas? Me parece que, sí, ¿por qué? Porque, esta expresión, lo puedo escribir de esta forma, ¿no? T, por X, más uno, de aquí notamos que la función F, es, T, y la función G, que dependa de X, es X, más uno, muy bien, entonces, sí, estamos en una ecuación, de variables separables, vamos a resolverlo, el X prima, se escribe de esta forma, el otro es T, por X, más uno, en un lado, recuerden que despejamos las X, en el otro lado, las T, acá tengo, diferencial de X, entre X, más uno, igual a, diferencial, bueno, T, por diferencial de T, ¿qué hacemos? Integrados, integral por acá, integral por acá, deben recordar, que, a ver, esto sí, por favor, una nube voladora, ¿ya? Una nube voladora, la integral de uno, sobre X, diferencial de X, esto es el logaritmo, neperiano, del volador absoluto de X, ¿ok? Eso, deben recordar, de integrales, ¿ah? Bueno, acá, disculpe, faltó la constante, integración, esos detallitos, hay que, manejarlo, ¿no? Nuevo la otra, ya, bueno, ¿qué es X más uno? Pero, da lo mismo, muchachos, fuera X más uno, X más tres, X más cinco, X menos cinco, es igual, esto sería logaritmo, pero no es logaritmo de X, sino el logaritmo, neperiano, del volador absoluto de X más uno, ¿ok? Lo de la derecha, ¿qué estaría? La integral de T, es T al cuadrado, entre dos, por favor, estamos integrando, correcto, por T, y no se olviden, la constante integración, bueno, 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 de aquí, debemos recordar, otra nube voladora, si tú tienes logaritmo de X, igual Y, esto es si, solo si, que, E al Y, es igual a X, ese es, así es como se espeja lo de acá adentro, entonces, el valor absoluto de X más uno, que va a ser igual, un carácter, el valor absoluto de X más uno, va a ser igual a, E a la T al cuadrado, E a la T al cuadrado, entre dos, más la constante, y de acá hay dos posibles soluciones, ¿no? Quizás acá hay, te, 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 te tiene que dar un dato adicional, para ver cuál es la, la que, la que, o sea, encontrar una única función, ¿no? Por eso ya se verá más adelante, con, con más problemas, que te dan más datos, ¿no? De aquí simplemente espejo, que X más uno, que sería igual, sería, más menos, esta expresión, ¿no? Porque, es como que yo digo, valor absoluto de X igual a dos, ¿cuánto es el valor de X? X es dos, o X es menos dos, debemos recordar eso, esa propiedad de valor absoluto, ¿no? Ok, entonces acá esto es, X más uno, que va a ser igual, más menos, E elevado al T al cuadrado, entre dos, más la consta. Y despejando acá la solución, la función que diga, sería menos uno, más menos, este expresión. Ok, muchachos, ok, eso sería todo. ¿Qué tal jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Profesor, una pregunta. Sí. Ayer, profesor, cuando hacíamos, la, bueno, la ocasión diferencial, pero, bueno, así como en este método, teníamos que, también, este, probar, porque ahí tenemos que decir, de que X más uno es diferente a cero, entonces, ¿qué pasaría si es igual a cero? O sea, también integrar a la solución, es, es excepción. Ay, 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 sí, sí, muy buen, muy buen comentario. Claro, claro, claro. ¿Ya? Claro, lo de acá adentro, o sea, este valor de asunto tiene que ser mayor que cero, por el detalle que el logaritmo de un número negativo, no está definido, ni el logaritmo neperiano de cero. Sí, ese es un muy buen, buen comentario. Ya, ya, pero si esto es positivo, bueno, el valor de asunto ya es mayor que cero ya, entonces, eh, tendríamos que verificar simplemente que el x más uno, que no sea cero, ¿no? Porque independientemente de que x más uno sea menos dos, el logaritmo de asunto es dos. Aquí, eh, que sea, digamos, lo de adentro tres, el logaritmo de asunto es tres, O sea, lo de adentro solamente hay que hacer una aclaración que esta expresión x más uno sea distinto a cero. Ya. A ver, claro, hay que hacer una restricción, ¿no? Además, x más uno, que es igual a más menos, t a la t al cuadrado, entre dos, más la constante, tiene que ser distinto a cero. Ya. Pero, 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 pero ese detalle que, que debemos operar a que esto sea distinto a cero, el, para este problema, ¿no? Quizás otro problema no va a resultar igual, ¿no? Para esta parte, eh, y ya está dado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos notar que, eh, si digo que esto es más menos, esta expresión es distinto a cero, es decir, lo mismo que e a la t al cuadrado, entre dos, más la constante, sea distinto a cero. pero, pero jóvenes, siempre, como le digo, la exponencial, de cualquier expresión, e a la quinta, e a la cien, e a la menos dos, e a la menos tres, cuarentes, todos estos valores son mayores que cero. Siempre la distribución está mayor que cero. Si es mayor que cero, bueno, es distinto a cero. Entonces, ahí la restricción, no se nota, ¿no? No se nota que hay que hacer esa restricción, pero, si es bueno comentarlo, es bueno comentarlo. Quizás en este problema, eh, ya se, se, se pierde esa, esa, esa restricción, ¿no? O, a lo que, a lo que me refiero es que no, no hay necesidad de hacerlo por el detalle de que acá parece la exponencial. Pero, sería bueno en general, en general, hacerlo. Porque, como ves, estarías indicando que esta expresión está bien definida, ¿no? Acá el x más uno, no va a ser, va a ser distinto de menos uno. Y eso, eh, no hay problema, porque ya esta expresión es distinta de, después mayor que cero, ¿no? Un número mayor que cero multiplicado por más o por menos, igual es distinto a cero, ¿no? Ok. Eh, sí. Eh, pero en algunos casos el profesor mostró de que cuando hacíamos la excepción, o sea, que sea diferente de cero, eh, en de verdad ese valor sí estaba dentro de, de una solución, bueno, pero en este caso no, ¿no? Pero en otras soluciones sí. Claro, claro, como le decía, para este ejemplo en particular hemos tenido suerte de que no, no había la necesidad de hacer esta reacción, pero en general, como tú mismo lo dices, hay problemas que sí hay que hacer acá ciertos análisis, que acá hay distinto de cero, quizás acá despejamos que no tiene que ser tal valor, qué sé yo. Entonces, ahí sí se tiene que dar ciertas condiciones, arreglar un poco el, el asunto, ¿no? Pero en este caso no vemos la necesidad de ellos, ¿no? ¿Está bien? En la PC tenemos que especificar así, cuando, o sea, hacemos por integración por este método. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque igual, igual, o sea, yo voy a corregir las PCs, pero igual ustedes deben acostumbrarse a hacer este tipo de, de detalles, análisis, porque cuando van a dar su examen parcial y final, el profesor va a exigir ello, ¿no? Entonces, debe, debe ser así, ¿no? Deben, un par de líneas, ¿no? Hacer un comentario o ver esta reflexión, ¿no? Sí, es así. Ok, muy bien, muy bien. Ya, muchachos, ya. Tenemos, eh, a ver, 5.1, 5.2, tenemos acá un par más, a ver, eh, ok, creo que el 5.3 sale de manera similar, ahí es cuestión de factorizar un X y te da T más T al cuadrado, eh, bueno, yo creo que lo pueden hacer, voy a hacer, o voy a indicar el último, el 5.4, ¿ya? Porque si no, no acabamos, jóvenes. no acabamos la, problemitas. ¿Ya? El 5.3 lo dejo para usted, ¿no? Vamos al 5.4. Ya, ok, ok, ok. Ya, el 5.4, la idea es despejar la derivada, y ver, cómo manejamos ello, ¿no? Ya, a ver, si tú despejas aquí la derivada, ¿qué te va a quedar? Eh, e a la X por T, acá entre X, por la red cuadrada de 1 más T cuadrado. Bueno, jóvenes, lastimosamente, aquí observo que la derivada, no tiene la forma de una función, que dependa de T, y otro que dependa de X. Profe, pues esta presión depende de X, pero es que acá está el T. Ese es T es lo que malabra todo. Si no estuviera este T, ahí sí, perfecto. El problema que aquí no puedo separar. Si fuera en Db de E a la X más T, ahí sí, normal. Por ley de exponentes, es E a la X, por E a la T, y el E a la X queda acá, y el E a la T a la derecha. Pero es producto, este producto no lo puedo separar. Entonces, en este caso, decimos que no es, o no tiene la forma, no es una ecuación de variables separables, porque no llega a esta forma, porque E a la T por X no se puede despejar, o expresar en el producto de dos funciones, que una dependa de X y otra dependa de P. Está bien muchachos, es así nada más. Bueno, tienen que redactarlo, ¿no? Lo que acabo de escribir, y hacer comentarios, acá abajito, tienen que redactarlo. Eso, eso también, eh, forma parte de la, de la, de su solución. A ver, yo lo voy a hacer, por esta vez, pero las, en las siguientes veces, jóvenes, ustedes tienen que argumentarlo, así en las calificadas, y en su examen parcial. Eso el profesor lo valora bastante. Entonces, ¿Qué decimos aquí? Notamos que la función E a la X por T, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede expresar, como un producto, como un producto, de funciones, el producto de una función, que depende, de X, de T, y otra función, que depende de X, que depende de X. A ver, depende de X. Punto. Si quieren, añaden esto también, ¿No? Si fuera, si, si, si en el caso, si en el caso, que fuera, que fuera E a la T más X, entonces E a la T por E a la X, si, 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 llegaríamos, o si se obtendría, si se obtendría, una, una ecuación de variables separables. Ok. O sea, argumentar por qué no es una ecuación de, de variables separables, ¿No? Porque este término es el que falla, no puedo despejar, o no lo puedo escribir como un producto, que tiene una función que depende de T, y otra función que depende de X, ¿No? O sea, yo sé que, no se ve claramente, pero redacto, esa redacción, se valora bastante. En matemática, no todo solamente es derivar así, sino también explicar el por qué, ¿No? De manera textual a la vez. Ok. Esos detallitos son muy importantes. ¿Qué tal muchachos? ¿Todo bien? ¿Se entendió el último comentario que hice? ¿Jóvenes? ¿Ya? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya, sigamos, sigamos antes que, nos gane la hora, ya, nos queda, un par de problemitas, que cada uno tiene, cinco y cuatro, nueve problemas, en total, ya, vamos muchachos, si se puede, ya, dice, resuelva las ecuaciones, ok, ya, eh, en ese, en ese aspecto, me parece que hay que aplicar variables, eh, separables, ¿No? Separables y ya salía todo, ¿No? A ver, voy a resolver el 6.1, a ver, comenzamos con el 6.1. El 6.1, directamente, eh, ya tiene la forma, ¿No? Es T por E a la T, menos T. Eh, esta expresión es el diferencial de X, con respecto al diferencial de T. Simplemente, lo despejo y ya está, ¿No? Diferencial de X, este es igual. Es T por E a la T, menos T, diferencial de T. ¿Qué hacemos? Integramos, integral, integral. La integral de, es X de T. La integral de, bueno, hay que recordar, T por E a la T, menos, bueno, diferencial de T, menos la integral de T, diferencial de T. Ya, creo que la, 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 la expresión complicada es ella, ¿No? Bueno, esto vamos a hacerlo, aparte, la integral de T, por E a la T, diferencial de T. Eso es, otra vez, integración por partes. Recordemos, integración por partes. La integral de U, por diferencial de V, igual a U por V, menos, integral de V, por el diferencial de U. ¿Quién es el U? El U es una función, que es la más simple, y con que su derivada, sea todavía más simple. Por eso, escojo U igual a T. Y el diferencial de V, es E a la T, diferencial de T. Vamos, jóvenes. Derivamos aquí, es 1 por el diferencial de T. Integramos acá, la integral de A a la T, es E a la T. Reemplazamos. U por V, T por E, es T por E a la T, menos la integral de V, V por diferencial de U, multiplica estas dos expresiones, es E a la T diferencial. Y la integral de A a la T, es E a la T, jóvenes. Pero, no se olviden que es mala constante, ¿no? Más la constante, que, bueno, acá habría una constante, tenía una constante, suma de constantes es constante, ¿no? Y acá pongo una constante. Ok. Muy bien. Acá reemplazando, entonces sería, que esta integral que acabo de hacer, es esta expresión de negro. Que es T por E a la T, menos E a la menos T, más la constante de integración. La integral de T, menos T al cuadrado entre dos, más una constante, pero con esta constante, al final, te queda esa constante, ¿no? Te queda una constante, que sería, nada más. Y eso sería, todo, para este problema 6.1. ¿Alguna duda, de lo que acabo de hacer, se entendió? ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal Patricia? ¿Qué tal Alayo? ¿Qué tal Benavides? ¿Qué tal Carrión? ¿Qué tal Condeso? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ok? Por favor, ya, muy bien, claro, escriban, escriban nomás, no me hay problema, no me hay problema. Ya, voy al 6.2, X cuadrado por la derivada, igual a X más 1, 6.2. Y X cuadrado, por la derivada, igual a T más 1. Ya. Es el mismo rollo, ¿No? Esas son ecuaciones, de variables separadas. Lo que tiene que hacer es que, este X prima es la derivada de X con respecto a T, entre, igual a T más 1. En un lado, todos los X, X cuadrado diferencial de X. Y acá sería T más 1, por el diferencial. Integral, integral, la integral de X cuadrado, con respecto a X, X al cubo, entre 3. La integral de, la integral de L es T cuadrado, entre 2. La integral de 1 es T. Estoy integrando con respecto a T. Mala constante. Profe, y acá a la izquierda, no hay otra constante, sí. Pero si lo paso a retar, la diferencia de dos constantes es constante. Entonces, no hay problema, no hay problema. Y de aquí, obtenemos que X al cubo, ya, X al cubo, que sería igual. Sería 3 veces esta opción, multiplicado por 3, 3 medios de T al cuadrado, más 3 T, más 3 veces la constante. Y le saco la raíz cúbica, y obtengo la solución. Sería raíz cúbica, de 3 medios de T al cuadrado, más 3 T, más 3 veces la constante. Y se acabó. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Se entendió este problemita? Escriban en el chat, por favor. Confírmeme, si se entendió o no. Confirmo o no confirmo. A ver, muy bien. Sí, confirmo. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Una más, una más. Creo que las demás son similares, ¿no? Pero igual, vamos a hacer una más, quizás, tenemos tiempo, ¿no? Puede ser un parcito. Puede ser la 6.3 y la 6.4. A ver, la 6.3. Un poquito. Faltan estas 3. Pegamos. Comenzamos con la 6.3. La 6.3. A ver, un poquito más rápido, ¿ya? E a la X, la derivada, el diferencial de X con respecto a T, igual a T más 1. En un lado, las X. E a la X, diferencial de X, y en el otro lado, las T. Uy, qué pasó acá. Sería T más 1 por el diferencial. Integramos. ¿Vamos? Vamos. La integral de E a la X, es T a la X. La integral de T más 1. T al cuadrado entre 2. Más, a ver, a ver, está bien, ¿no? Más la integral de él es T y más la constante integración. Es un problema similar a la anterior, ¿no? Muy similar. Ya, ok. Bueno, 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 bueno. De acá hay que despejar el X, ¿no? Despejando el X ya obtendríamos aquí. X, ¿qué va a ser igual? X va a ser el logaritmo neperiano de T al cuadrado entre 2 más T más la constante. Y esto es la función, ¿no? Esto es el X. Y eso es todo, ¿no? Bueno, acá comentando que para que esto esté bien definido, que esto esté bien. Ah, no, pero, a ver, un momentito. De aquí tendría que decir que lo de dentro es mayor que cero, pero ya no es necesario porque esta expresión ya es mayor que cero. ¿Por qué? ¿Por qué la exponencial? Y la exponencial siempre es mayor que cero. Todo esto ya es mayor que cero porque por ser E a la X. Entonces, esto ya es positivo. No hay nada que acotar ahí, ¿no? Ok. Muy bien. Tenemos ahora la 6.4. Bueno, a ver, con la 6.4 nos detenemos y hacemos la 6.5, ¿ya? Para, no, después, el problema 7, ¿no? 6.4, T por la derivada de X a que es igual. Es X por 1 menos T. Ya, quizás este problema no sale tan rápido como los dos anteriores, ¿no? A ver, vamos, vamos. Bueno, hay que utilizar el mismo argumento. Esto es la derivada de X con respecto a T. Esto es X por 1 menos T. Ya saben qué es lo que viene en un lado las T, en un lado las X. Dejo acá este X que pasa al otro lado, sería dividiendo, sería la diferencia de X entre X. Y acá dejo el 1 menos T entre T y acá hay la diferencia. Ya. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Integral. 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 La integral de 1 sobre X es el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano del valor absoluto de X. De aquí no se ve tan directo. El T lo voy a dividir a cada término. 1 menos T menos T entre 3 1 con el menos menos 1 diferencial. Ahora sí integramos logaritmo neperiano del valor absoluto de X. La integral de 1 sobre T es el logaritmo neperiano del valor absoluto de T. La integral de 1 menos T más la constante integración. Ya. Bueno, acá las cosas quizás no salen tan simpáticas, ¿no? pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Muy bien, hay que aplicar el detalle del logaritmo neperiano, ¿no? ¿Cómo sería? Esto es toda una expresión, ¿no? Todo esto es una expresión. Despejando acá el valor absoluto de X, sería el valor absoluto de X de T a que es igual. Sería E elevado a toda esta expresión. Es el logaritmo neperiano del valor absoluto de T menos T más la constante. Y aquí despejando ¿qué obtenemos? Bueno, acá es sumas y restas por separarlo. Elevado al logaritmo neperiano del valor absoluto de T por E a la menos T por E a la elevado a esa constante, ¿no? Y de aquí ¿qué argumentamos? Esto sería el valor absoluto de X de T y E elevado al logaritmo neperiano de una expresión, esto simplemente es el valor absoluto de T por E a la menos T por E elevado a la constante. Bueno, jóvenes, de aquí simplemente obtienen la función, ¿no? Sería más menos T por E a la menos T por E a la constante. Bueno, de acá todavía puedo acomodarlo, ¿no? Sería el valor absoluto de T por E a la menos T más la constante. Y de ahí simplemente argumentas, es como que tengo esta expresión, ¿no? Valado absoluto de A igual a valado absoluto de B. Propiedad de valado absoluto, A es igual a B o A es igual a menos B. En otras palabras, el A va a ser igual a más menos B. De acá este es el detalle, ¿no? X de T queda a ser igual más menos el T por E a la menos T más C. Bueno, acá no hay bueno, acá aparece el valor absoluto, ¿no? Ya, es que aquí el X no va a ser cero. Bueno, acá hay que poner, acá hay que, hay que aclarar algo acá, ¿no? Por si acaso. Aquí el T no te dice nada del T, ¿no? Ya, a ver, acá que utilicé el valor absoluto de X, ya, acá despejé el valor absoluto, ya. Aquí me parece que la única restricción que debe haber es que el T tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque si el T es cero, mira, cero por algo, cero. Esto sería cero. Pero acá el logaritmo de cero no está definido. Puede tomar el valor de más o menos, esto puede ser negativo o positivo. Cuando le aplico acá el valor absoluto, esto es mayor que cero. Entonces acá hay que aclarar que T debe ser distinto de cero. No puede tomar el valor de cero. Si no, llegaríamos acá algo erróneo, ¿no? Ok. ¿Qué tal muchachos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Ya? Ok, ok. Ya muchachos. Nos falta un problema más y nos vamos a almorzar. Ok. Bueno, no es que sea un problema nada más si no son varios ítems, ¿no? No vamos a morar por lo menos hay unos quince o quizás veinte minutos, pues no sé. Depende del nivel del problema, ¿no? Ya. Con este problema terminamos la dirigida y después lo subo al par de ella a la grabación, ¿ya? Para que quieran revisar con el solucionario. Ya. Muy bien. Dice resolver las siguientes ecuaciones. Ya. Ok. Ya. Bueno, 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 bueno. Aquí hay que aplicar una formulita que es de la forma siguiente. Es que la derivada de una expresión y una función si tiene a de t por x de t más de t por x al alfa, ¿no? Donde al que son r. si tiene esta forma previamente se va a hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio que sugiere la teoría? La teoría sugiere este cambio y igual a x elevado a uno menos alfa. Si haces ese cambio esta ecuación diferencial se va a reescribir como la derivada de y igual a uno menos alfa por el a de t por y más uno menos alfa por el que es lo que ustedes ya manejan. ¿Ok? Entonces hacemos el cambio y después recordamos la lo que hemos hecho sobre momentos en clase y se acabó el problema. Muy bien. Entonces esto es lo que ustedes deben recordar. ¿Dónde lo voy a aplicar? Me parece que en todos los problemas por lo que veo. A ver, vamos a ver cómo lo aplicamos. Vamos a comenzar con el siete punto uno. ¿Ok? Es la derivada mira, recuerda que tiene que tener la forma despejando la derivada derivada de esa función igual acá hay un a por x acá no hay nada profe es que esto es un uno uno por x de t más quien b de t b de t sería e a la t por x al final. Asiento una analogía derivada el a de t es igual a uno identifique a de t o la función a es igual a uno la función b es e a la t y alfa es igual a dos ¿Qué sugiere la teoría hacer un cambio un change? ¿Cuál es el cambio? y igual a x uno menos y alfa es dos reemplazando x a la menos uno perfecto no hay problema vamos a ahora a ver pues cuando hacemos este cambio ¿Cuál es la ecuación que vamos a obtener? la ecuación diferencial que ahora tenemos con respecto a y sería y prima de ¿Quién? igual a ¿Quién? uno menos alfa pero alfa es dos uno menos dos menos uno por a de t a de t es uno por y la función de y uno menos alfa alfa ¿Quién es? alfa ¿Dónde está? alfa es dos esto parece alfa ¿no? un ratito muy bien alfa es dos acá también sería menos uno más menos uno por bt bt es e a la t entonces despejando acá sería esto se reescribe como la derivada de la función igual a menos y menos e a la t bueno 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 lastimosamente acá no se da una constante tengo que aplicar la fórmula general ¿cuál es la fórmula general? la fórmula general a ver si más no recuerdan a ver haciendo analogía acá es y prima voy a no voy a no voy a poner acá a y b porque se va a conmultir con la de arriba voy a cambiarle ¿no? esto que sea un c de t por y más de t ¿ya? estoy haciendo ese cambio para evitar confusiones con el i y el bt la fórmula que nos dice que esto es y de t igual a e a la integral de c de t diferencial paréntesis una constante de integración más la integral de e a la la misma expresión de acá pero con menos menos la integral de c de t diferencial de t por d y esto es diferencial vamos a reemplazar en nuestro caso tengo que la función c de t aquí es igual otra analogía tienen que hacer bastantes analogías acá comparen esta expresión de rojo con la fórmula que tengo acá el c de t es igual a menos 1 ¿quién es el d de t? la función de es menos e a la t con todo y su signo no se olvide sería menos e a la t muy bien muy bien entonces hay que reemplazar hay que reemplazar ¿cómo sería el y de t? el y de t sería e elevado a la integral quizás acá podemos hacer cálculos más rápidos la integral de menos 1 con respecto a t es menos t va acá por acá menos t por la constante más la integral de lo que acabo de decir si este es de t la integral de menos 1 es menos t pero con este menos por t por la la función de t que es menos e a la menos e a la t y acá diferenciales t sorry y operemos ya estamos terminando y de t que va a ser igual e a la menos t la constante más la integral de t bueno este acá hay un menos ese menos puede salir tengo la misma misma base se suman los exponentes 2t diferencial y la integral de de 2t es e a la 2t entre 2 profe más la constante pero con esta constante ya se suman más que aparezca una constante base ya bueno bueno si quieres puedes multiplicar multiplicar acá no no hay problema multiplicando esta expresión que te genera te genera la constante por e a la menos t menos c medios por e a la cuánto menos t y acá es e a la 2t sería e a la t suma de exponentes pero esa no es la solución mucho cuidado la solución quién es recuerda que hicimos un cambio y es igual a x a la menos 1 ok entonces este y es igual a x a la menos 1 despejando la función x que la solución sería la inversa 1 entre c por e a la menos t menos c medios por e a la t este tipo de problemas podemos notar que salen con bastante bastante detalle ¿no? a ver un momentito creo que me confundí esto multiplicando acá no tiene nada de ver con c ¿no? no resuelve este tipo de problemas se utiliza bastantes detalles que hemos visto hace breves momentos ¿no? por ejemplo para resolver este problema ¿qué hemos utilizado? primero hemos aplicado una fórmula acá hemos resuelto una ecuación que hemos visto hace poco al momento de calcularlo hemos hecho después el cambio ¿no? hemos utilizado cosas previas ¿ok? es un poquito más extenso en esta parte ¿no? para resolver este tipo de problemas ¿no? pero bueno ahí lo tiene ¿qué tal muchachos? ¿todo bien? ¿se entendió la solución? ¿qué opina? ¿qué opina su compañera Gamarra su compañera Luciana su compañera con beso su compañera Alayo mi compañero Carrió Matías Miranda Leonardo Patricia Mendoza ¿todo claro? ya muy bien muy bien muy bien muchachos a ver vamos a hacer una más ya una más para que quede claro porque este creo que me acuerdo que el ciclo pasado tomaron este tipo de preguntas es una fija ¿no? es una fija así como la primera pregunta esas dos ese tipo vienen si a ver vamos muchachos vamos a hacer el siete puntos es extenso traten de hacerlo con calma los problemas no sé con calma pasito pasito si uno lo hace por otro se presta la confusión ya bueno 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 acá me parece que voy a aplicar el mismo detalle bueno primero tengo que despejar de la que tenga la forma de hacer ¿no? eso sigo el x prima a t es igual debe ser una función por x ya y el una función b por una potencia de x ¿no? entonces por la potencia x aparece al principio entonces esto lo acomodo ese menos x lo voy a escribir como menos uno por x y el otro sería más t por x a la cuarta lo estoy acomodando para que se vea claramente que tiene esa forma de azul y también para identificar las funciones el a de t en este caso sería menos uno el la función b sería t y el alfa es cuatro el cambio no se olvide del cambio ¿quién es el cambio? el cambio es y igual a x uno menos alfa el alfa es cuatro sería menos tres ese cambio después lo utilices vamos a la ecuación que voy a tener entonces la ecuación diferencial ¿cómo sería? y prima igual a alfa alfa es cuatro uno menos cuatro menos tres a a es menos uno por más uno menos alfa alfa es cuatro uno menos cuatro menos tres por b por t operando acomodando un poquito más operando acá es tres por y de t menos tres t hubiera sido bonito que acá sea una constante para aplicarla su forma más sencilla ¿no? pero bueno no uno no uno nunca debe esperar lo más fácil ¿no? hay que estar sujeto a todos ¿no? ya ok voy a aplicar esta formulita ¿no? esta es la forma que voy a tratar de poner copiar y pegar ¿ya? bueno veo lo de rojo veo la última expresión que acabo de hacer identifico los términos el c de t sería igual a tres el d de t la función de d de t sería igual a menos tres t muy bien muchachos muy bien vamos 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 al problema directamente reemplazo ¿no? ¿cómo te va a quedar acá? sería elevado a los cuatro la función c es tres la integral de tres con respecto a t tres t por la constante integración más la integral de quien e a la menos la integral acá la función c es tres la integral de tres con respecto a tres a tres es tres t pero con este menos menos tres el d de t es menos tres t y acá el de t bueno 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 hay que operar un poquito ahí pero vamos ¿no? eso es lo último que puedo operar yo esto esto ¿cómo se puede reescribir? se va a reescribir como e a la tres t la constante este menos tres sale afuera ya menos tres por la integral de t por e a la menos tres t diferencial de t ya ok ahora esto de rojo que estoy quitando de rojo lo voy a resolver aparte de hecho que hay varios problemas que hemos resuelto así parecido ¿no? pero ya sabemos cuál es la la forma de resolver esta expresión de integración por partes de integral de u por la diferencial de v igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de v identificamos ¿quién es el u? el u va a ser recuerden que el u es la función que su derivada sea lo más simple posible entonces tomo el t porque su derivada es una constante y lo que queda sería el diferencial de v que sería t a la menos tres t diferencial de v en un lado derivamos derivada de t con respecto a t es uno por el diferencial de v en el otro caso integramos la integral sería e a la menos tres t entre menos tres ya eso lo reemplazamos aquí u por v t por esta expresión acá hay un menos tres abajo sería menos t tercios por el t por esta expresión por e a la menos tres t menos la integral de u por v es es multiplicar estados de presiones acá sería uno por y acá abajo un menos tres menos un tercio por e a la menos tres t diferencial ok muchachos de aquí sería menos t tercios por e a la menos tres t eso no va a cambiar acá menos por menos más sería un tercio de que de la integral de e a la menos tres tres por cadena sería e a la menos tres t entre menos tres muy bien ya bueno después lo acomodo ¿no? ya muy bien muchachos ya está todo vamos a reemplazar entonces finalmente finalmente recuerden que habíamos quedado en esta cuentita acá o lo reemplazo pero esto que va a ser igual esto es e a la tres t por la constante menos tres veces tiene la expresión de rojo todo lo de acá lo propio así como está profe pero acá no falta una constante sí para serte sincero acá al final falta una constante pero acá ya está la constante es como que digo menos tres veces la constante más una constante esa es una constante pero de hecho que debe estar una constante no se viene y acá le pongo paréntesis porque toda esa expresión es lo que está aquí para que lo relacionen cuando lo revisen acá falta un paréntesis más este paréntesis está cubriendo todos así dejo para diferenciarlo bueno bueno a ver voy a acomodar lo más que se pueda lo más que se pueda e a la tres t constante acá menos por menos más tres entre tres se cancela te queda t por e a la menos tres t acá menos tres con este menos tres se cancela te queda un tercio un tercio de e a la menos tres t ok bueno profesor multiplique ya vamos a multiplicar la última la última la constante por e a la tres t más t e a la tres t por e a la menos tres tres se suman los exponentes de que e a la cero y e a la cero es uno de igual forma el otro ¿no? más un tercio por e a la tres t por e a la menos tres t sería e a la tres t menos tres t ese es cero e a la cero uno no se emocionen esa no es la solución recuerda que hicimos un cambio ¿cuál era el cambio? era y igual a x a la menos tres esto es x de t a la menos tres entonces por ser un menos esto se invierte y como esto está elevado al cubo o a la menos quitando el menos elevado al cubo la raíz la raíz cúbica ¿no? entonces sería toda esta expresión lo paso a dividir por el menos y como esto elevado al cubo le saco la raíz cúbica y tendría ok hay bastantes cosas que hacer acá no es tan evidente no es tan rápido hay que hacer bastantes cuentas entonces si viene una pregunta de este tipo de que va a venir va a venir para las para su examen resúbanlo al final porque eso le va a demandar bastante tiempo resúbanlo que ustedes vean primero lo más sencillo que sale ok chicos bueno antes de terminar la sesión voy a porque voy a aclarar un punto que sería bueno que hubieran estado todos ¿no? pero solamente dieciséis o quince algunos la siguiente semana les toca su primera calificada lo que yo les sugiero es de que solamente suban un archivo un archivo en formato pdf solo un archivo donde aparezca su nombre claro su nombre completo su nombre y apellidos por favor traten de que la la captura o eh o la o la foto sea lo más nítido posible y tratar de que el formato sea así eh uy caramba disculpe sea de esta forma problema uno plan y escriben x cuadrado más trece x que se de esta forma porque si ustedes suben archivos de este en este tipo hoy me va a dar tortícolis yo he visto casos ¿no? escriben uno y acá y ahí estoy doblando mi esposo ¿no? entonces por favor así en este en este sentido ¿no? se los agradecería mucho y solamente un archivo un archivo nada más ¿no? ok muy bien eh bueno eso sería todo por hoy ¿alguna duda? ¿commentario? para ya cerrar la sesión sí 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 no de hecho de ley también voy a subir esta grabación lo voy a colgar en el canal de youtube y ahí lo subo ya les comparto muy bien chicos ha sido un gusto sí yo tenía una duda sobre la nota 2 del profesor en la que le dije sobre las variables separables ahí en la nota 2 hace una especificación sobre cuando un valor puede tomar el 0 está en la página 10 ya aquí y donde dice note ah ya 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 note note que no se me sabe que está cambiando ahí el profesor señala que la solución 0 sí sería posible ah ya 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 claro claro él él menciona aquí que llega a la cuenta de que esta expresión tiene que ser distinta de 0 y esto es mayor que 0 ¿no? pero eso es una solución lo que comenta acá es una solución ¿cómo se dice? una solución particular porque si tú evaluas x igual a 0 en la ecuación original se le pasa él es 0 y él es 0 ¿no? sí eso es lo que menciona ahora en lo que hemos hecho en la erigida no sé si y hay algún problema de ese tipo ¿no? un momento un momento ¿dónde está la erigida? creo que puede ser cuando hizo con logaritmos ah sí ¿no? de ahí sí son soluciones particulares pero o sea sí sí se consideran soluciones por ejemplo en esta ¿cuál fue? aquí ¿no? ahí está en esta parte separada en la primera no si x es 0 acá es 0 acá es 0 0 es igual a 0 más 1 no él tampoco 0 0 y acá te queda T igual a 0 acá sí ¿no? acá sí hay que añadir porque si x es 0 miren 0 0 0 el de acá no era separable pues no esto no está descartado ah y no hemos hecho este 5.3 justo el que no hacemos es el que es el que se tenía ahí ya ok ok sí pues ese creo que no lo hemos hecho sí no no lo hicimos no no lo hemos hecho sí creo que ahí ahí se debió ver ese detallito que tú mencionas ¿no? pero muy bien buena aclaración por favor ustedes cuando resuelvan este 5.3 o sea en general cuando resuelvan este tipo de ecuaciones verifiquen si x igual a 0 también satisfacción ¿no? en este caso era justamente el ejemplo ¿no? lastimosamente lo hicieron muy bien entonces este es el caso muy parecido al que mencionaba el profesor en sus apuntes ¿no? creo que es el mismo ejemplo ¿no? o no a ver x t más x x t es muy parecido ¿no? es muy parecido muy parecido muy similar ¿no? muy similar pero hay profesor sí y ahí el x lo igual a 0 a pesar de que en la solución cuando soluciona bueno para ir la función es logaritmo porque allí es logaritmo claro o sea incluso puede valer 0 o sea omitimos la solución que hacemos para llegar a la solución lo que pasa es lo siguiente mi estimada Patricia cuando yo llego a este punto a resolver mira acá no hay problema acá no hay problema cuando tú despejas acá el x tú estás considerando en cierta forma que el x es distinto de 0 porque de ir desde el segundo paso al tercero tú estás asumiendo que x es distinto de 0 porque si si tú consideras que es 0 esta expresión que está acá la izquierda no está bien definida porque algo entre 0 no está bien definida entonces acá de este punto acá nosotros estamos considerando involuntariamente que x es distinto de 0 y llegamos a este punto que efectivamente que llegamos a que x es distinto de 0 y acá hace una aclaración más que la constante es distinto de 0 pero en un momento decimos x podrá ser 0 reemplazamos y efectivamente sí cumple entonces eso hay que hacer en este tipo de ejercicios de separar dar el valor también de x igual a 0 y ver también si satisface o no ¿está bien? sí profesor ya ok jóvenes sería todo por hoy nos vemos la siguiente semana suerte en su práctica número uno bye bye no